En el Centro Tecnológico Agropecuario, Carlos Manuel Banegas Olivas, el cual forma parte de los cuatro centros técnicos existentes en el departamento de Chinandega, las mujeres juegan un rol protagónico muy importante, especialmente en las carreras técnicas de acuicultura, agroindustria, los alimentos y veterinaria, representando un 65% de la matrícula actual de este centro. Cuando yo entré a este centro, es lo primero que me decían, vos no vas a aguantar, no vas a poder porque sos mujer, no vas a aguantar el sol, no vas a aguantar andar sudada, pero no. Si uno tiene la dedicación, si uno dice, yo puedo, yo lo quiero hacer, sí vas a poder hacerlo, tenés que darte la motivación vos misma, porque si no te motiva a hacer las cosas, no lo va a hacer nadie. No necesariamente tiene que ser de hombre, con que la carrera te guste y te sientas bien, pues es suficiente para hasta sobresalir en ella. Gracias a la promoción de la equidad de género que realiza el buen gobierno central, la educación técnica tiene rostro de mujer, con igualdad de oportunidades. Hoy, la mujer puede optar por carreras que se habían estigmatizado como un rol meramente masculino. Ejemplo de ello, lo tenemos con la profesionalización de 243.985 mujeres a nivel nacional, en especialidades del sector industria y construcción, agropecuario y forestal, comercio y servicios. Hoy en día, la mujer incursionando en esta carrera va muy bien. Hoy en día, las mujeres estamos demostrando que podemos ser igual y capaz de ir como un hombre, podemos ser cabeza de hogar, podemos desempeñarnos perfectamente y dedicarnos a esto. Gracias a nuestro buen gobierno que ha venido promoviendo la educación gratuita y de calidad siempre. Actualmente, curso la carrera de Agroindustria de los Alimentos. Agroindustria de los Alimentos es una carrera muy amplia, aplicable en los campos de producción, diseño y bioanálisis de los alimentos. La educación técnica se basa en un modelo formativo por competencias, donde el 70% de la formación es práctica, lo cual facilita que las mujeres tengan la oportunidad de adquirir las destrezas, habilidades y herramientas necesarias para desenvolverse con éxito en un futuro empleo o emprendimiento. La verdad, es impresionante ver la cantidad de jóvenes que hoy en día se forman en estos centros y sobre todo mujeres, sobre todo acá en el centro agropecuario, que anteriormente podíamos ver que el índice de mujeres era menor, pero hoy en día tenemos una gran incursión de las mujeres en este centro. Estamos encantados porque a las mujeres les encantan estas carreras y además de eso, también tenemos nosotros el centro de formación docente. Desde China, Diga, Jair Carrillo, Multinoticias.